Mientras el azul despierta la playa, tú y yo mojamos las olas. Mi nombre es Noemi Paniagua, tengo más de 10 años de ser promotora cultural aquí en San Ramón. Quiero invitar a todo el público y a la gente que asistan a las peñas que se hacen los terceros domingos de cada mes. Es una actividad bellísima donde conviven con otros artistas, se enriquece mucho el pueblo, se pasa muy bien. Y se le abren puertas a muchas, muchas actividades. Se me fue mi perrito. Somos pasajeros errantes. Los que fueron no están. No conoceremos a quienes vienen. Y todo para qué, ignorantes, letrados, qué más da. Si quieren venir a participar o apoyar a los muchachos, a también gente que tienen artesanos, en fin, es un espacio muy bonito, muy enriquecedor para el pueblo y para todo el que quiera acompañarnos. Con una canción, un país que va preso, un país azul, que va preso, un país azul, para pintar de amor.